Música Las que te imitan pierden el tiempo Quieren igualarte y les falta talento Eres la reina bailando lento Tú eres la guila de los movimientos Cómo se mueve tu cintura Cómo se enciende el bailar tu figura Estoy enfermo y tú eres la cura Bailar contigo es toda una aventura Música 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 Música